Hola amigos, son las 5 y 47 minutos del 18 de enero de 2023. Estamos a miércoles y ¿qué vamos a hacer hoy? En este día de tanto viento, como podéis oír supongo que en el audio de este vídeo, pues vamos a hacer 15 series de 300, pero unas series un poco especiales, porque son ya preparando la micha marató de Shatiba del próximo 26 de febrero. ¿Por qué son especiales? Porque suben, suben para arriba, suben haciendo la curva y luego llanean, que es lo que nos vamos a encontrar en la micha marató de Shatiba. Subidas y luego rectas, en las que hay que saber gestionar la subida para luego apretar en la recta. Y eso es lo que vamos a trabajar primero en esta serie 300 y en los próximos entrenamientos en series de 500 ya allá en el CCX, las series de rampa de CCX que son de 500 metros y ya van por el circuito de la micha marató. Así que vamos a ponernos la cámara en la cabeza y vamos a comenzar porque si no se nos va a hacer de noche. Y ya lo iréis viendo sobre la marcha. Iréis viendo cómo son estas series. Vamos a empezar, en la señal está. La primera, como siempre, de calentamiento y para medirla, porque no la tenemos medida. Como veis, no son rampas excesivamente duras, porque realmente en la micha marató de Shatiba tampoco nos vamos a encontrar rampas durísimas. Es como un cambio de desnivel. Hay que estar preparado para hacer 200, 300 metros, manteniendo el nivel de esfuerzo del llano, pero hacia arriba, sin perder ritmo. Ahora estamos sobre los 200 metros, y tenemos prácticamente los últimos 80 metros en llano. ¿Qué es esto? El aire en contra. La referencia es la mota esa, la alcantarilla, 1,11. Hemos tardado. Entonces, así, como veis, los últimos 80-90 metros son en llano, ahora bajamos por aquí para volver a la salida. Y así, hacemos 15 veces. ¡Joder, qué gato más grande! ¡Megagatos! ¡Gatorro! ¡Joder! ¡Mare meua! Son grans, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la salida. Con este entrenamiento que conseguimos, pues esto, simplemente acostumbrar el cuerpo a este tipo de cambios de ritmo en carreras donde hay subidas y hay no bajadas, sino llano. Subida y llano, subida y llano. Y ahora pues, vamos recuperando unos 15, que realmente con un minuto que recuperemos, vamos a hacerla bien. Venga, vamos allá. Está ya un poco más rápido. Estamos un poquito doloridos de ayer, de la gimnasia. Pero bien, poco a poco iremos calentando. Tenemos 200 metros con el aire a favor y 100 metros con el aire en contra. Está bien. ¡Venga! 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 1-8 Poco a poco Cada vez Vas saliendo mejor Vas pillando el truquillo De eso se trata De pillarle el truquillo a las subidas A la cadencia A la forma de sufrimiento Que no es la misma que en llano Es otro sufrimiento En las subidas Y en carrera, en la micha maratoisiativa Hay muchas subiditas de estas Y esto hay que entrenarlo A mi siempre me ha ido bien Siempre he hecho Muy buena carrera En la micha maratoisiativa Entrenando Unas 3 o 4 entrenamientos de estos En rampa Que no terminan arriba Sino que cuando subes Pam 100 metritos más 80 metros O 200 metros de llano Como en las series de allí Que haremos en el CCX Que hay 100 metros Después de La subida Ahora recuperamos Uno Prácticamente estamos recuperando Lo mismo que Que dura la serie Un poquito Un poquito más Realmente la distancia También Es un poco indiferente 300 metros Que 310 Lo importante es El sufrimiento Y coger referencias COURSAS Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué color es! ¡Mare beba! ¡Qué espectáculo! ¡1,5! Bueno, más o menos las hemos hecho todas entre 1,5 y 1,7 y la verdad que muy buenas sensaciones. Estas series, como ya he dicho, son de semi calidad y son más de piernas que de cardio. Porque realmente no llegamos ni a 150 pulsaciones. En 1 minuto y 7 segundos o 1 minuto y 5 no da tiempo a mi corazón a ponerse por encima de las 145 por ahí. Pero bien, como decía, son series de piernas para estar preparado para las subidas en carrera. Mira, ¿sabes lo que os digo? Que voy a hacer otra serie. Me encuentro bien, me encuentro con buenas sensaciones y así hacemos una más. ¡Venga ya! 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 1, 3 bien la última la más rápida y la camarita para el suelo bueno ahora sí que hemos terminado el entrenamiento y la verdad que no hay nada no hay nada para despertar a la bestia dentro en aeróbico no hay nada mejor que un 10k un 10k a tope como el que hicimos el domingo pasado es lo mejor que hay para sacar de dentro todo lo que llevas del entrenamiento del maratón para ir poniendo el ritmo rápido porque son 32 minutos de caña y el sábado que viene series de 2000 a ver si no va en sevilla aún salimos ahí a muerte ya me estoy motivando día de aire día de rampas día de series buenas sensaciones después de la jornada después de la jornada de ayer y ya nos venimos arriba nos venimos arriba eso es bueno bueno voy a poder hasta que tía que la tengo allí que no me caiga la cámara suelo esta vez porque si se rompe no tenemos otra para grabar las series paramos el crono ya y sacamos de aquí dentro la mochililla la mochililla la mochililla la mochililla